La intención era venir a saludar uno a uno a los distintos expresidentes. En este caso el doctor San Quintetro es el primer expresidente que visito. Hablé con el doctor Tabaré Vázquez, una muy linda charla también. Y quedamos en combinar el día en razón de los problemas de salud. Razón por la cual tenemos que ver las medidas sanitarias para evitar cualquier contingencia. Pero es la siguiente visita que voy a hacer a Mende, la del doctor Lacalle Herrera, que lo voy a ir a visitar hoy, a propósito que además es el cumpleaños de él, exactamente. Así que después de ver al doctor San Quintetro me voy a acercar a la casa del doctor en la calle. Y después me está quedando... Ni más ni menos que el presidente de Mujica, acabo justamente de hablar con Lucía la señora. Y quedamos en volver a hablar un rato ya cuando me iban a decir a qué horas podría ir. En principio sería mañana, pero eso iba a hablarlo conmigo. ¿Lo va a visitar a la chacra, Mujica? Lo voy a ir a visitar a la chacra. ¿Qué le dijo Vázquez, ministro? Una gran alegría. Tenemos una muy linda amistad de hace ya muchísimos años. Así que realmente me transmitió su alegría. No solo de tenerme como canciller, sino en particular de reencontrarnos como amigos. Así que vamos a tener largas charlas en muchas ocasiones. Y vamos a disfrutar de esa linda amistad que tenemos. ¿Qué busca en estos encuentros por los expresidentes? Nada, saludarlos y particularmente agradecerles. No se olviden que yo soy diplomático de carrera. Ingresé hace 34 años y en distintas ocasiones todos ellos fueron mi presidente. Y en ese sentido a todos en alguna forma les debo lo que hoy en día soy. ¿Esto es una forma de buscar una política de Estado en materia exterior? No, por supuesto que lo ideal sería lograr conformar una política de Estado. Y eso obviamente lo voy a procurar. Está en mi naturaleza si se quiere. Pero no, no, en este caso es una simplemente visita cortesía. Y ya le digo, intentar cambiar ideas, opiniones. Y recibir los buenos consejos y guía de todos los expresidentes.